Podera tu corazón Que dice usted Amada prenda querida Así ha de ser Y verá que por tu amor Que dice usted Estoy por perder la vida Así ha de ser No te duerma mi querida No te duerma mi adorada Que viene anunciando el día La madrugada Soñé que el fuego moría Que dice usted Y que la nieve se ardía Así ha de ser Y por mentir mi alegría Que dice usted Soñé que ya me querías Así ha de ser No te duerma mi querida No te duerma mi adorada Que viene anunciando el día La madrugada No te duerma mi querida No te duerma mi adorada Que viene anunciando el día La madrugada La madrugada